Pasaron gran parte de su vida en este inmueble de la calle los desamparados en Buenos Aires Norte, sin imaginar que después de 40 años serían desalojados y dejados prácticamente en la calle. Jesús Vázquez, integrante de la familia desalojada, cuestionó la forma como ingresó un grupo de presuntos delincuentes para retirar sus pertenencias. Los sujetos, contratados al parecer por la nueva propietaria, Juana Bracamonte, derribaron la pared de adobe de la parte lateral del inmueble para ingresar a la fuerza. Que ellos quieran hacerse dueños que me den con sus abogados y todo, pero le reconozcan los 40 años en plata o un pedazo de terreno que se lo den. Ha construido también todo eso. Esta familia aseguró contar con el certificado de posesión del inmueble, pero no mostraron ningún documento que los avale. Además, pusieron en tela de juicio la validez del título de propiedad con el que cuentan los nuevos dueños. ¿Los documentos? Documentos tengo con toda disposición, hermano. Mi hermano tiene con toda disposición. También criticaron el accionar de los efectivos de la policía que llegaron hasta el mencionado inmueble para brindar la seguridad en este desalojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!